Sangre de Cristo Hijo de Dios Verbo eterno del Padre Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad y sálvanos Sangre de Cristo Fuente inalutable De tu perdón Manantial de misericordia De vida, de salvación Sangre de Cristo Prueba paz grande De tu amor Vertida en la tierra Para abrirnos el cielo Prenda de vida eterna Sangre de Cristo Nos enseñas el justo valor Que la vida de cada pecador Tiene a tus ojos, oh Señor Sangre de Dios Sangre de Cristo Cordero de Dios inmolado Por amor a los pecadores Ten piedad y sálvanos Sangre de Dios Sangre de Cristo Sangre de Cristo Hijo de Dios Verbo eterno del Padre Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad y sálvanos Sangre de Dios Sangre de Cristo Sangre de Cristo De nuestros pecados Lávanos Sangre de Cristo En piedad y sálvanos Sangre de Cristo Bebida de salvación Bebida de salvación Sangre de Cristo Sello de la nueva alianza de Dios Sangre de Cristo Prenda de vida eterna Sangre de Cristo Precio de nuestra salvación Sangre de Cristo De nuestros pecados Lávanos Sangre de Dios Sangre de Cristo Sangre de Cristo Ten piedad y sálvanos Sangre de Cristo Bebida de salvación Sangre de Cristo Sello de la nueva alianza de Dios Sangre de Dios Sangre de Cristo Prenda de vida eterna Sangre de Cristo Precio de nuestra salvación Sangre de Cristo